Hola mis queridos seguidores, bienvenidos al canal Todas las Noticias Actuales. Hoy discutiremos uno de los temas más candentes de la agenda en el mundo de las revistas. La relación entre Ande Ercel y Kerem Bursin parece haber entrado en un periodo tormentoso, especialmente recientemente. Sin embargo, esta vez la declaración explosiva provino de la famosa cantante Adise. Adise rompió su silencio e hizo una afirmación que causó confusión en el mundo de las revistas. Ande no está enamorada de Kerem. Esta sorprendente declaración causó gran repercusión tanto en las redes sociales como en el mundo de las revistas. Ande Ercel y Kerem Bursin son descritos desde hace tiempo por sus fans como la pareja perfecta. Los momentos románticos que compartieron juntos y las fotografías compartidas en las redes sociales crearon una imagen positiva de la relación de pareja. Sin embargo, la declaración de Adise sugiere que esta imagen de cuento de hadas puede ser una ilusión. Adise dio a entender que los sentimientos de Ande por Kerem no eran reales y que esta relación podría incluso ser un completo engaño. Kerem ama a Ande, pero los sentimientos de Ande son solo un juego, dijo Adise, afirmando que Ande en realidad continuó su relación con Kerem para contribuir a su carrera. Según se dijo detrás de escena, incluso hay rumores de que Ande se está acercando a otra persona, pero se dice que esta relación no se ha reflejado en los medios aún. Entonces, ¿de dónde vienen estas afirmaciones? Las declaraciones de Adise arrojan luz sobre los rumores que anteriormente se hablaban detrás de escena. Especialmente las dudas sobre la sinceridad de la relación de Ande con Kerem se han vuelto aún más fuertes con estas acusaciones. Ande Ercel, por su parte, prefirió guardar silencio sobre esta cuestión. El famoso actor es conocido por no responder generalmente a este tipo de noticias en el mundo de las revistas. Sin embargo, ahora todas las miradas están puestas en Kerem Bursin. Es curioso cómo reaccionará Kerem ante estas declaraciones y si cuestionará los sentimientos de Ande. Kerem Bursin, que en entrevistas anteriores expresó su amor por Ande, podría preguntarse si esta relación es unilateral. Se sabe que Adise y Ande tienen una amistad que dura muchos años. Sin embargo, ¿podría la declaración de Adise usar expresiones tan definitivas ser una indicación de que soplan vientos fríos entre los dos nombres famosos? Si bien Adise afirma que hay una falta de sinceridad en la relación de Ande, el motivo de esta afirmación sigue siendo una cuestión de curiosidad. Como resultado, la realidad de la relación entre Ande Ercel y Kerem Bursin se convirtió en un tema de gran debate. Parece que cómo responderá la pareja a estas acusaciones en los próximos días será ya uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas. Estén atentos, continuaré compartiendo con ustedes las novedades con los detalles de este evento.